Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver lo que es la resolución de ejercicios acerca de la elipse Así que... ¡Comencemos! Nos pide encontrar los elementos de la elipse horizontal de centro en el origen y vértice 5-0 con una excentricidad de 3-5 ¿Sí? de 3-5 Entre los datos que tenemos nos está diciendo que es horizontal o sea, nos está diciendo que la elipse es echada su centro está en el origen, por lo tanto vale 0-0 uno de los vértices es 5-0 la excentricidad es 3-5 pues el objetivo de todo esto es encontrar el valor de A, de B y de C ¿Cómo lo voy a hacer? Pues fácil tengo que tener mi formulario en mano y tener en cuenta que la excentricidad tiene como datos C sobre A, ¿no? entonces C vale 3 y A vale 5 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a darme cuenta que a partir de acá tengo que usar Pitágoras ¿Para qué? Para encontrar el valor faltante que es B tengo que realizar el despeje adecuadamente porque me está pidiendo el valor de B no de B cuadrado por lo tanto, B va a valer raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado entonces B va a ser 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado y eso me va a dar 25 menos 9 y 25 menos 9 me da 16 y la raíz cuadrada de 16 me da 4 quiere decir que B va a valer 4, ¿no? entonces ya tengo todo lo que necesito y a partir de acá simplemente es trabajar con estos valores que me está pidiendo pues ¿qué voy a tener en cuenta acá? pues los vértices tengo que tener un vértice positivo y un vértice negativo o un vértice que se abre a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? para eso tengo lo que es que sumar el valor y restar el valor de A pero como es horizontal pues entonces le afectará a lo que es la primera componente entonces al sumar y al restar me quedará de esta manera pero recuerda que el centro es 0, 0 por lo tanto me quedará que el vértice 1 es menos 5 punto y coma 0 y para el otro estará valiendo menos 5 punto y coma 0 uno va con 5 y el otro va con menos 5 por el valor de A aguas con eso ¿qué va a pasar para el vértice secundario? como he sumado a la primera componente que era la H entonces ahora lo voy a hacer con respecto a B pero a la segunda componente que en este caso es K ¿no? entonces voy a sumar y restar el valor de B y resulta que B vale 4 como el centro es 0, 0 pues entonces será 0, 4 y 0, menos 4 no hay tanto problema que realizar en esto ¿qué pasa con los focos? pues los focos al decirme que es horizontal pues entonces le afecta a lo que es la primera componente y la primera componente es H entonces sumaré y restaré el valor de C pero C vale 3 y como el centro es 0, 0 entonces será uno con positivo 3 y otro con negativo 3 entonces me quedará 3 punto y coma 0 y el otro menos 3 punto y coma 0 ¿no? el eje mayor ojo con esto el eje mayor está representado por una E mayúscula y una M mayúscula y eso equivale a 2 veces A y como resulta que tengo A que vale 5 entonces 2 por 5 va a valerme 10 el eje menor es 2 veces B no vamos a confundir entre el eje mayor y el eje menor fijarse que aquí me está diciendo que M es minúscula por lo tanto tengo que tener en cuenta el valor de B y tener en cuenta también la letra que es minúscula entonces como B vale 4 2 por 4 me va a dar 8 el eje focal es 2 veces C y se representa por F eje focal para que nos demos cuenta y como la C vale 3 entonces 2 por 3 va a darme 6 ¿si? el lado recto es 2 veces B cuadrado sobre A no es idéntico al anterior del lado recto cuida que confundan eso así que aquí tienen que tener en cuenta que si estamos en una elipse el lado recto es 2B cuadrado sobre A si reemplazamos los valores de B que vale 4 4 al cuadrado me da 16 16 por 2 me da 32 y 32 entre 5 es 32 quintos ¿no? si quiero sacar un valor aproximado pues estará valiendo simplemente 6.4 ¿no? la ecuación ordinaria pues como me dijo que era horizontal por lo tanto el valor de A se va a posicionar debajo de la X ya que la X es horizontal ¿no? cuando me diga que es vertical pues me posicionaré el valor de la A estará debajo de la Y ¿si? entonces reemplacemos los valores HK A y B ¿no? como HK son ceros pues no pasa nada A vale 5 B vale 4 pero están elevados al cuadrado por lo tanto me va a quedar simplemente X cuadrado sobre 25 más Y cuadrado sobre 16 igual a 1 y ya tengo lo que es la ecuación ordinaria ¿qué va a suceder para la ecuación general? pues nada tengo que tener en cuenta que la ecuación general es de esta forma siempre, 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 siempre por lo tanto tengo que llegar de la ecuación ordinaria a la ecuación general y te estarás preguntando ¿cómo? pues fácil simplemente multiplicarás entre el 25 y el 16 o sea entre los denominadores ¿no? y el producto va a ser el a cada uno de los términos fíjate que acá para la X será multiplicado por 400 para la Y también será multiplicado por 400 y para la igualdad también va a estar multiplicado por 400 ¿no? a todo hay que multiplicar por 400 25 por 16 es lo que me da 400 ojo con eso y fíjate que entre 425 me va a dar 16 X cuadrado y 25 con 16 me da perdón 416 me da 25 Y cuadrado igual a 400 por 1 que es 400 ¿no? pero no se parece todavía a la ecuación general pues quiere decir que como está igualado a 0 entonces este 400 lo voy a llevar al primer miembro y me va a quedar 16 X cuadrado más 25 Y cuadrado menos 400 igual a 0 y cha 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 ya tengo encontrado lo que es la ecuación general ¿no? pues si me piden graficar ¿no? que es lo más lógico que nos van a decir que grafiquemos entonces tengo que extraer todos los elementos que he encontrado sus vértices 1 y 2 será 5 a la derecha y no subo ni bajo porque es 0 el otro es menos 5 a la izquierda y no subo ni bajo ¿no? el vértice secundario es 0 4 0 ni a la derecha ni a la izquierda pero subo 4 el otro es ni a la derecha ni a la izquierda pero bajo 4 porque dice 0 punto y coma menos 4 ¿no? el foco 3 a la derecha y no subo ni bajo ¿no? el otro foco menos 3 a la izquierda y no subo ni bajo ¿si? el eje mayor es la distancia que hay del vértice al vértice ¿si? estamos es la mayor distancia que puede haber si tú cuentas aquí hay 10 cuadraditos exactamente ¿no? el eje menor es 8 pues es del vértice secundario este vértice secundario es el eje menor el eje focal es la distancia que hay de foco en foco ¿si? y vale 6 si tú cuentas evidentemente hay 6 espacios ¿y el lado recto? pues el lado recto es 6.4 tiene que valer 6.4 todo esto ¿no? si yo lo divido 6.4 tiene que estar valiendo más o menos 3.2 hacia arriba y 3.2 hacia abajo lo mismo para este otro foco 3.2 hacia arriba y 3.2 hacia abajo ¿para qué? para que me dé el total de 6.4 ¿no? y con eso tienes la gráfica de este ejercicio pero veamos cuál sería el otro ejemplo que nos están dando acá ya que aquí no nos dice si es o no es vertical o horizontal así que simplemente es cuestión de analizar lo que nos está dando y tener tener en cuenta los datos que nos están dando ¿no? pues entre los datos me dice que el eje mayor es 8 el centro es menos 2 menos 3 el foco es menos 2 menos 6 me voy a fijar entre esos dos valores ¿por qué? porque no sé si es horizontal o vertical pues como veo que la primera componente son iguales entonces tengo que darme cuenta que ya de entradita los que se están cambiando de valores son las 10 por lo tanto como son diferentes ¿no? ya sé entonces que es paralelo al eje y entonces he de tener un elipse parada ¿no? ¿si? o paralelo al eje y hay que analizar este detalle que me está diciendo como el eje mayor es 8 ¿no? y el eje mayor vale 2 veces a entonces 8 va a ser igual a 2 veces a por lo tanto a va a valer 8 dividido entre 2 despejando ese 2 8 entre 2 me da 4 y ya tengo el valor de A ahora ¿qué puedo hacer? pues como tengo dos puntos entre el centro y el foco voy a calcular el semieje focal y el semieje focal simplemente es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos ¿no? del centro al foco a uno de los focos que me está dando obviamente ¿no? he de calcular ese semieje focal y como usted conoce la distancia entre dos puntos pues está de más recalcar la operación y sé que C me va a salir 3 ¿no? usted hace sus cálculos correspondientes y va a ver que al reemplazar los valores de Y2 menos Y1 que en este caso solo me enfoco en estos porque las primeras componentes se van a eliminar como puedes ver acá ¿no? entonces simplemente me quedan las segundas componentes de Y que va a ser menos 6 más 3 ¿por qué más 3? porque este menos con menos hace que sea positivo ¿no? y eso me va a quedar menos 3 y menos 3 al cuadrado es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3 ya tengo el valor de C que vale 3 entonces si tengo A y tengo C pues puedo calcular lo que es B recuerda que al calcular B estás encontrando uno de los catetos por lo tanto al despejar tiene que quedarme siempre el lado más grande a la izquierda ¿no? porque si no me va a salir un error garrafal 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9 16 menos 9 me va a dar 7 y la raíz cuadrada de 7 pues es aproximadamente 2.6 ¿no? si estamos con todos estos valores que hemos encontrado ¿no? teniendo en cuenta ahora que tengo el centro menos 2 menos 3 he de poder encontrar los valores que me están pidiendo pues veamos un poco más acelerado con respecto al vértice como sé que es paralelo al eje y entonces ahora va a sumar y restar el valor de a pero a la segunda componente o sea a la k y como a vale 4 entonces el vértice 1 estará valiendo menos 2 punto y coma menos 3 más 4 saldrá 1 y para el otro vértice menos 2 punto y coma menos 3 menos 4 me dará menos 7 por eso que nos queda esos dos resultados que pasa para el vértice secundario si he sumado a k ahora voy a voy a sumar a h sumar y restar a h que cosa el valor de b recuerda que el valor secundario siempre va a ir el valor de b si y tengo que sumar 2.6 y restar 2.6 por lo tanto me va a quedar 0.6 punto y coma menos 3 y menos 4.6 punto y coma menos 3 y otra vez me regreso a los focos y los focos tengo que sumar y restar a la segunda componente porque me está diciendo que es paralelo al eje y entonces le afecta al eje y el más menos c que es más 3 y menos 3 por lo tanto me va a quedar como coordenadas el menos 2 punto y coma 0 porque es 0 porque menos 3 más 3 me da 0 y menos 3 menos 3 me da menos 6 por eso tengo ese segundo foco como menos 2 punto y coma menos 6 el eje mayor es 2 veces a pero como a vale 4 entonces el eje mayor vale 8 ya que 2 por 4 es 8 el eje menor es 2 veces b aguas con esto vuelvo a aclarar la m de mayor va con mayúscula y de menor con minúscula no nos olvidemos de eso y como b vale 2.6 entonces 2.6 por 2 vale 5.2 eje focal es 2 por c y como c vale 3 2 por 3 nos da 6 el lado recto es 2 veces b cuadrado sobre a entonces si yo digo o reemplazo el valor de la raíz para lo que es el b cuadrado entonces que me va a quedar 7 medios realizando la operación si recuerda que este 2 con este 4 se simplifica y me va a quedar un 2 y este cuadrado con la raíz pues va a simplificar y va a hacer que me quede simplemente este 7 entonces 7 medios es aproximadamente 3.5 para la ecuación ordinaria aquí es lo que te decía como me dijo que era paralelo al eje y por eso es que a ahora está debajo de la y la a solamente se va a mover cuando me diga que es paralelo al eje x o paralelo al eje y van a tener mucho cuidado con respecto a lo que se tenga que encontrar como el centro es menos 2 menos 3 pues los signos van a cambiar para estos valores va a ser x más 2 al cuadrado sobre 7 más y más 3 al cuadrado sobre 16 igual a 1 y ya tengo lo que es la ecuación ordinaria ahora se supone que si yo quiero encontrar la ecuación general pues tengo que partir de la ecuación ordinaria porque todavía no sabemos los trucos de encontrar el valor de de A de C o de D o de E o de F entonces para eso hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia mientras lo aconsejable es partir de aquí y acordarnos que tenemos que multiplicar los denominadores y 7 por 16 me va a dar 112 tengo que multiplicar a la primera a la segunda y a la igualdad a lo que tengo igualado a 1 que va a suceder pues simplemente que me va a quedar 16 paréntesis x más 2 al cuadrado más 7 paréntesis y más 3 al cuadrado igual a 112 si tú realizas esa simplificación entre el 112 y el 7 pues queda 16 o lo mismo que el 112 y el 16 queda 7 si entonces que hacemos a partir de acá pues a partir de acá lo que vamos a hacer es analizar la propiedad de este binomio ¿no? como es un binomio pues quiere decir que de este binomio voy a rescatar 3 términos y cada uno de esos 3 términos se va a multiplicar por el 16 lo mismo que este de aquí que el de la y cada cada término se va a multiplicar con el 7 pues veamos que es lo que sucede lo voy a hacer directamente con el ejemplo del valor de 7 ¿si? el primer término al cuadrado es y cuadrado pero como fuera hay un 7 entonces será 7y cuadrado el doble de estos dos el doble de y y 3 es 6y pero como fuera hay un 7 será entonces 6y por 7 42y más este término elevado al cuadrado 3 al cuadrado es 9 pero como fuera hay un 7 9 por 7 son 63 y ya estaría resuelto nuestro binomio aplicando lo que es una propiedad distributiva más nada más que lo hemos hecho de golpe lo mismo sucede aquí para este otro de la x ¿si? primer término al cuadrado es x cuadrado pero por afuera hay un 16 16x cuadrado el doble de estos dos es 4x pero por 16 son 64 el segundo término al cuadrado es 4 4 por 16 son 64 ¿no? como este 112 está con positivo pues entonces ese 112 va a ser negativo en el otro miembro y se va a igualar a 0 y aquí yo necesito que se iguale a 0 y aguas con esto pues acá tengo que agarrar y reducir términos semejantes el 16x cuadrado se copia el 7y cuadrado se copia el 64x se copia el 42y se copia ¿qué no se copia? son los términos independientes tengo que agarrar y reducir entre esos términos ya que son términos independientes entonces 64 más 63 son 127 y 127 menos 112 me da positivo 15 ¿no? y de esa manera he encontrado la ecuación general tal cual como me está diciendo el ejercicio ¿no? finalmente para la hora de hacer la gráfica pues interpreto los valores que me dio o que encontré prácticamente ¿no? menos 2 a la izquierda uno para arriba el otro vértice menos 2 a la izquierda 7 hacia abajo los vértices secundarios 0,6 menos 3 menos 4,6 menos 3 los focos menos 2 y no subo ni bajo el otro foco menos 2 menos 6 el eje mayor es de vértice a vértice ojo con eso y vale 8 si tú cuentas hay 8 espacios 1,2,3,4,5,6,7,8 el eje menor en cambio vale 5.2 si tú sumas todo esto de acá tiene que darte 5.2 ¿no? el eje focal vale 6 pues de foco a foco hay 6 espacios 1,2,3,4,5,6 el lado recto es 3.5 quiere decir que va a valer 1.75 a la derecha y 1.75 a la izquierda ¿no? y todo eso me tiene que dar 3.5 de lado recto ¿no? lo mismo para este otro de acá tanto para el foco 1 como para el foco 2 hago la operación marco esos valores y comienzo a trazar la gráfica ¿no? porque eso es lo que tengo que pasar estos resultados aquí ¿no? y así de esa forma hay de poder encontrar una gráfica bien bonita e intuitiva pues bien chicos hasta acá la explicación de la clase del día de hoy que hemos tenido y espero que les vaya bien y nos estaremos viendo muy pronto con ustedes su profesor Hernán Calizaya Pance